¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike, aquí he estado de vuelta con los compas Timba, Trolli, Piktok y el inútil de Raptor Siempre igual, pobre Raptor Siempre les presento el último albor Bueno chicos, hoy he estado en un vídeo muy especial, espero que sea muy divertido y ¿sabéis por qué? Porque este vídeo es un homenaje al primer vídeo no musical de mi canal que ha llegado al millón de suscriptores ¡Al millón de likes! ¡Al millón de likes! Y se trata, bueno, de un vídeo también de Lucky Terrence Town, un minijuego que inventé en el canal para hacer con Lucky Vlogs Y bueno, el vídeo llegó a un millón de likes, pero ¿por qué no soñar es gratis, chicos? ¿Por qué no pedimos para este vídeo dos millones de likes? Y tenéis que haceros con los ojos cerrados Si cuando abrí los ojos os habéis confundido y lo habéis dado al botón del dislike, pues lo cambiáis y ya está, ¿vale? Pero bueno, a ver si conseguimos dos millones de likes con los ojos cerrados No, no, no Conseguimos un millón Dos millones no ¿Y qué? ¿Qué? 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 Doscientos mil millones de likes ¡Doscientos mil millones de likes, chicos! ¡Yo confíen vosotros, sí! Ahora que estamos todos aquí preparados, vamos a presentar el juego Se trata de lo siguiente, es mucho más hardcore que la última vez, ¿eh? No sé si estamos preparados En el juego, primero vamos a elegir aquí, hay un selector que nos va a decir si somos inocentes o asesinos, ¿vale? Solo va a ver un asesino que es el que le toque la lana roja Y entonces por turnos vamos a ir abriendo Lucky Blocks, tenemos de muchos tipos Hay Lucky Blocks de caca, hay Lucky Blocks noobs, hay Lucky Blocks trolls, hay Lucky Blocks de dioses, de TNT, de Diamantito No, no hay ninguno de ellos El que dijiste es caca, mayo Diamantito y yo, ¿no? No, 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 de hecho hay un diamantito legendario que está ahí, ¿vale? Que es de Mike ¡Hala! 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 Le puedo abrir, le puedo abrir Y, 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 está el Lucky Bloh Hacker, por supuesto, Lucky Bloh de Hacker Ahí está, me topes Esto va a vuestro riesgo Cuanto más os arriesguéis, pues más cheto puede ser lo que os toque Por ejemplo, el de Hacker, pues en teoría es el más poderoso, ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se ha recogado por un Lucky Blocks de mala suerte Pues yo creo que ese ya no lo abro, ¿vale? Bueno, sí No lo hablan, no lo hablan Bueno, entonces ahí os la jugáis como queráis La cosa es que el asesino tiene que intentar matar a todos Antes de que los demás descubramos que será asesino Y lo matemos con lo que os haya tocado nuestro Lucky Blocks A ver, por ejemplo, me ha quedado con los pantalones de caca Que, bueno, algo de verdad ¡Tengo una pregunta! Tengo una pregunta, tengo una pregunta, tengo una pregunta Tengo una pregunta, tengo una pregunta Y si el asesino abre un Lucky Block y se muere con el Lucky Block Pues ganan los inocentes ¿Alguna pregunta más antes? ¡Jajaja! Eh, tengo una pregunta, tengo una pregunta, tengo una pregunta No, ninguna pregunta más No, ninguna pregunta, tengo una pregunta VAMOS 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 Que no vale espiar que se teca el otro liro Lo que me ha tocado Uy lo que te ha tocado Si tu miras yo también quiero mirar No vale para que me ha tocado Uy lo que yo to... Ehhh Uy que estoy liado Que yo quería mirar Que nadie mirara miro Que nadie mirara miro Uy lo que me ha tocado Uy lo que me ha tocado ¿Le ha tocado? Pues verde le ha tocado ¿Tenemos todos nuestra lana? ¿Raptor? Ese no lo cuenta Dale al botón Raptor dale al botón Este le habría tocado Uy ha muerto un inocente Hay un inocente menos eh Venga los demás a abrir lucky blocks Toma tengo el pico El pico Un pico con fortuna Cinco Mira mira que afortunado Ay que es timba Es timba Eh 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 Que asco que me persigue a sus lobos Eh que me ha pedao Mike Super fortuna Han matado a mis perros Oye tu no serás asesino Adiós 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 ¿Será el? ¿Será el? ¿Era el? No el era el inocente Que me quemo Me quemo Agua Me quemo Me quemo A la fuente A la fuente A la fuente A la fuente Se ha muerto se ha muerto timba Se ha muerto timba No timba se lo vivo No lo he puesto Alguien tiene comida por favor Alguien que no sea mala gente Que no sea asesino Me fiaré del que me de comida Voy a ayudar al que me de comida Toma yo tengo el chugo Yo no tengo comida No tengo Esto que tienes un filete Es troli verdad? Es troli Es troli Es troli Es troli Es troli Es troli A ver que yo no soy Si no eres tu porque no quieres morir Osea porque Eso es Esa es verdad Que timba Pero si tienes una lana roja No se de donde la has sacado Lo juro Yo no era Te juro que 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 yo no era Espérate ma si lo hay hecho Es troli Es troli Si son que hay vosotros dos A ver el asesino que va al otro Y ya esta Si si Soy yo soy yo Que? Un luke Luke Esto es el luke Ay Quereches Hola Ostras Hola Solo queda Solo queda Solo queda craseao Solo queda mi botín Madre Solo queda mi botín Era un asesino Pues se ha quedado un buen mapa Si Un asesino Oye pero 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 La nuke quien la ha invocado Yo Te has matado a ti mismo Que inutil Venga empiezo yo Me voy a selectar Y como me toque Oye que no me mires Que no me la mires la lana Que no Uy Lo que me ha toca No estarías mirando Quien te esta tocando Mai Quien te esta tocando Uy lo que le ha tocado Trollino Uy lo que le ha tocado Trolli que hagamos ti No lo habrás visto Uy He visto tantas cosas Trolli Que si te contara Me desmonetizaba en el video Yo os recomiendo Quiero que dejeis una distancia de minimo 3 bloques con Trollino Y no lo hago con el coronavirus No se yo que no ha visto nada Yo creo que es Trolli Trolli En serio En verdad no le he visto ni idea Pero voy a abrir Voy a abrir muchos bloques de diamanteo Para proteger Hola, hola, cuidado Oh, que maldito No, 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 no Yo no me pongo encima de nada Si, si, si Ponte encima Por aquí Así Estoy vigilando eh Es que estoy Eh, eh Uy, vaya Ha muerto a alguien ¿Qué ha pasado? Ha muerto a alguien Se ha muerto, se ha muerto a Víctor Por Timba usando a Betty Que cosa Me matao Me matao Me matao Me matao Corre Rattor Corre Rattor Esto se ha convertido en un escondite Esto se ha convertido No lo vengas aquí Rattor Rattor inútil Que tal Tú me dijiste que venga contigo Tú me dijiste que venga contigo No, amigo no No te pago para comer Para Timba A que no nos encuentras Timba No puedo correr No puedes correr No puedes correr No, porque no tengo mucha hambre Jajaja Pues, abre un Lucky Block A lo mejor te toca comida Ah, vale A ver No, eso no es Lucky Block Si, una Ola Abre otro, abre otro A lo mejor te toca más comida A ver Abre otro, abre otro No Eh, estoy aquí Corre, 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 corre Que no puedo correr Tengo un pico Tengo un pico Lo mato Lo mato Lo mato Pero si hay inocente Ah no, no es inocente Aaaaah 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 Oye, no se puede fiar uno de ninguno de vosotros Que asco ¿Cómo que no? Tim, 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 Tim Vamos a hacer Timba ¿Cómo que Tim? Eh, no vale Mira, 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 mira Tú fuera, reptil inútil Yo lo de Miquelino es real Jajaja Aaaaah Uy, uy, uy lo que me ha tocado Ah, lo tienes tú Vale, bien, 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 bien Sí, pero salís de ahí Uy, lo que me ha tocado Oye, que yo no he tocado nada No, no, lo que nos ha tocado Nadie, nadie está tocando a nadie Digo lo que nos ha tocado Que, que no nos estamos tocando Que nos ha tocado algo Vamos a equiparnos para poder ganar esto El mejor equipo del mundo Ah, no, lo que me ha tocado Hola, hola, hola Mostra un pico Pero déjame un pico Me da a mí la sensación Que son ellos los asesinos Cuidado con con quien lo usas, eh Que, que no Pues yo, yo os voy a decir Solo una cosa Soy inocente Sobre el tema, sobre el tema Sí, no me matéis Coma bien No, 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 tiene la espada Tiene la espada Es verdad Tiene la espada de asesino Ahora, pues, ahora tiene Trolli Y no os espiáis más de Trolli ¡Eh! ¡Eh! ¡Trolli no! Por cierto lo de ese loco Lo está matando Mátalo, mátalo, mátalo ¡En serio! ¡Espada! Uy, espera Quiero esa espada No, no era Raptor Oh, no era Raptor No era Raptor No era Raptor No, 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 no Que tontería se pongan en la partida ¡Ya! ¡Qué! 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 ¡Traidor! ¡Yo traicionado! ¡Yo traicionado! Era Trolli, era Trolli ¡Era Trolli! ¡Mi muerte ha merecido la pena! ¡Mi sacrificio ha merecido la pena! ¡Hemos ganado ese... ¡Qué! ¡La muerte! ¡Que el traidor era un zombi! ¡Hala, hasta que la muerte nos se pare! Sí, nos ha separado Nos ha separado Vale, vale, vale Otra Perdóname Trolli Pero es que entiende Que tenía la posibilidad de ganar en la mano Pero el Karmac Toy No, no, no ¿Has visto? ¡Que sí, que sí! ¡Otra vez! ¡Lo que me ha to... Digo, digo, digo Inocente Sí, lo... No me lo creo Soy inocente De hecho, de hecho Soy Trolli No, 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 no Soy Trolli Me voy a abrir luchinos para poder protegerme, eh Me voy a abrir luchinos para poder protegerme, eh ¡Din contra Mike! Soy tan inocente, gente Soy tan inocente Que hasta voy a golpearos para crear confusión Y que cuando sea el culpable Que no sepáis si soy yo no soy yo ¡Eh! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Pero si te estoy dando caricias amistosas! ¡Matarle! ¡Masqueroso! 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 ¡Si os morís solos! ¡No es mi culpa! ¡Cuidao! ¡Cuidao, Timba! ¡Cuidao, Timba! ¡No te ha pegado otro mundo! ¡Timba, corre! ¡Cuidao, cuidao! ¡Que no te creguen esos toques! ¡Cuidao, Timba! ¡Que es verdad! ¡Es inocente! ¡Ahhh! ¡Ratuja! Oye, oye ¡No mientas! ¡No me has podido ver ninguna lana porque yo no he mostrado mi lana roja! ¡No! ¡Hola! ¡Que solo quedo yo! ¡Que es Mike! 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 ¡Que lo acabas de decir! ¡Vale, los seis allá! ¡Da igual! ¡Pero ya solo queda! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Solo quiero caer contigo! ¡Metri! ¡Metri! ¡No! ¡Quítate! ¡Raptor! ¡Dime una sola razón para dejarte mi...! ¡Metri! ¡Metri! ¡No! 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 ¡Si tenía un casco! ¿Cómo me mató a ese imbécil? ¡Porque el zombie es inocente! ¿Es un zombie inocente? Sí, super inocente Ehhh Bueno chicos ¡Esta vez sí que va a ser mi victoria! Lo presiento ¡Vas a jugar la última! ¡La última! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, dale! ¡Me toca, me toca! ¡Te toca, te toca! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! ¡No es el asesino! ¡No se me ha convertido! ¡No se me ha convertido! ¡No se me ha convertido en la mano! ¡Ostras, tío! ¡No tenéis que! ¡No os paséis conmigo! ¡Voyó, voyó, voyó! ¡Lo que le ha tocado! ¡Uy, uy, uy! ¡Anda! ¡Pues si tú no es el asesino! ¡No, no es el asesino! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! ¡Uy! ¡Pues a ver yo! ¡Tampoco es raptor! ¡Uy! 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 ¡Si me ha tocado antes! ¿Cómo me va a volver a tocar? ¡De momento es Mike! ¡Puede ser! ¡Hasta! ¡Hasta que te toque a ti serás tú! ¡Eres Mike! ¡Eres tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú lo que me ha tocado! ¡Te he tocado! ¡Te he tocado! ¡Eres tú! ¡Es tú! ¡Es yo! No, no, es... ¡No vejame... ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Odio la noche! ¡Ostras! ¡He oído! ¡He oído! ¡He oído! ¡He oído un golpe! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡El caballo! ¡No! ¡No! ¡Avra! Y no era ninguno de los dos Y no, 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 no era ninguno de los dos O si El si era yo ¿Eras tu? No Estuve burro Tu eras todo rojo Ha ganado raptor Pero como raptor era asesino yo también he ganado que era asesino Uhhh he ganado He ganado Quería, quería, quería ganar El conejo era asesino Se va Se va ¿Qué? ¿Qué es esto? Uy, eso no me ha tocado Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el video Y recordad por favor con los ojos cerrados Sin mirar, sin pensar, un millón De likes, ya lo conseguisteis otra vez A ver si esto ya lo doblamos Y si queréis más, pues eso, dar like Y volveremos con los compas a hacer más retos de LuckyVlogs Toma que te doblo Uy, se me ha agrasado el Minecraft He doblado Se me ha agrasado Música 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 Música